Este sábado 23 de julio, a partir de las 19 en La Redonda, se realizará el sexto certamen regional de tango, preliminar oficial del Festival Mundial de Tango Buenos Aires 2022. Del mismo participarán y se darán cita representantes de Entre Ríos, Córdoba, La Pampa, San Juan, San Luis, Mendoza, La Rioja y Santa Fe. Los campeones de esta instancia representarán a nuestra provincia en las rondas de semifinales del Mundial, que se realizará en el mes de septiembre. Estamos muy contentos de apoyar a la Asociación Santa Fecina de Tango en este preliminar. Lo que va a ser este sábado, están todos y todas invitados e invitadas a partir de las 7 de la tarde a presenciar y también a bailar tango. Se va a transformar en una milonga que tiene la visita de jurados. Así que, bueno, apoyando esta iniciativa al llamado, el Ministro de Cultura, Jorge León, obviamente que aceptó esta nueva modalidad que va a ser este sábado para justamente ser el escenario desde La Redonda, un escenario que va a recorrer el mundo porque es un preliminar mundial que luego van a explicar ellos y ellas de qué se trata exclusivamente, pero que va a tener este marco precioso que es La Redonda. Pero queremos aclarar que este sábado, desde miércoles a domingo, va a funcionar desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la tarde la apertura por vacaciones de invierno para las infancias, para las familias, las amistades. Y luego, ese sábado a las 7 de la tarde, cuando despidamos a nuestro público, nos transformamos en milonga. Así que, bueno, agradecidos a la gente de La Redonda, del gobierno de la provincia y de la municipalidad por el apoyo. ¿Esto va a ser con acceso gratuito, Ricardo? Sí, sí, es con acceso gratuito porque queremos que sea popular, digamos, que pueda venir la gente. Al cobrar entrada ya estás restringiendo un poquito, así que esperemos que concurra la gente. Bueno, 20 parejas inscriptas que de todo el centro del país vienen a concursar en la categoría de tango pista y que es lo que estamos viendo a los chicos que están ensayando y en la categoría de tango escenario. Cabe destacar que la pareja que gana acá pasa directamente a semifinales de lo que es el mundial de tango en Buenos Aires en el mes de septiembre.